Dime cómo estás hoy ¿Sabes algo de tu compañía? ¿Qué pasa con el chico rarito? ¿Por qué estás nervioso? ¿Qué pasa con mi hermano? Bueno, no lo sé Pierra Gorda Guapa, con buenas tetas No quiero hablar con nadie ¿Qué le pasa? ¿Y yo qué sé? ¿Rica? ¿Listilla? ¿Quién ser guapa? ¿Qué se guarda el puto dinero? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Bienero! ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Qué va? Hay que aguantarlo. A mí también me llaman coger a un hombre. Y tengo que soportarlo. ¿Su hijo tiene problemas? Sí, mi hijo tiene problemas. Es como su padre. No vale nada. Ya no me quiere. La otra noviaza. Y si no me quiere, entonces nadie va a quererla. ¿Qué? Enséñame lo que acabas de escribir. Vale. Olvida la página que quieren escribir sobre ti. Actúa, reacciona, habla, denuncia. Y sé, el único autor de tu vida. ¿Qué? Y no hay que encantar. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video